Por medio del teléfono y número de WhatsApp como mecanismo inmediato para la captación de asuntos, el gobierno de Zacatecas que encabeza el gobernador David Monreal Ávila, a través de la Secretaría de la Función Pública, atenderá los siete días de la semana de 7 de la mañana a 11 de la noche a las y los migrantes que visiten la entidad durante las vacaciones decembrinas, lo anterior como parte del operativo de invierno 2022 del programa Eres Paisanos, que culminará el 31 de diciembre con la finalidad de evitar actos de corrupción que afecten directa o indirectamente a las y los zacatecanos que radican en el extranjero y tienen una estadía o pasan por el Estado. En la dependencia que encabeza, busca generar herramientas que le permitan a la ciudadanía estar en contacto con ellos de manera efectiva y estén seguros de que cada queja, petición, sugerencia o denuncia serán atendidas, resaltó Umbelina Elizabeth López, titular de la Secretaría de la Función Pública. Además del número de WhatsApp, la Secretaría de la Función Pública tiene a disposición de las y los paisanos la red estatal de buzones, instalada en cada presidencia municipal y dependencias del Ejecutivo, así como el correo atenciónciudadana sac.sfp arroba gmail.com en los números telefónicos 855-26266 y 492-925-6541. Además, está disponible el sistema integral de denuncia ciudadana en el sitio web cidec.zacatecas.gov.mx. Cabe mencionar que después de recibida la queja o denuncia, se presentará ante la mesa directiva del programa y se canalizará a la dependencia competente, con la finalidad de resolverlas de manera inmediata. Además, la Secretaría del Zacatecano Migrante ha dispuesto del portal cesami.zacatecas.gov.mx diagonal servicios guión paisano para la consulta de los servicios e información de las dependencias participantes. Gracias. 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 Gracias.